El sexo es mucho más que el clásico metesaca en el que todos hemos sido educados. Las dimensiones del placer son infinitas y explorarlas puede ser toda una experiencia. Los fetiches, las fantasías sexuales o las prácticas BDSM están marcadas por prejuicios, mitos y tabúes. Pero, ¿sabemos en qué consisten realmente estos juegos sexuales? ¿Cómo se configuran nuestros deseos más íntimos? ¿La violencia en el sexo es machista, aunque sea consentida? Dentro, GEMPLACE. Me has dejado que te lo hiciera. O sea, que es consensuado perfectamente, Darío. ¿Qué te parece el programa de hoy? Me duele. Hombre, claro. Darío, ¿qué te parecen estas historias? Pues muy bien. Hoy programa picantón, ¿eh? Hoy programa guarro como uña. ¿Quieres alunso caparrosa ahora? Ah, vale, vale, vale. Vestido de asio man. Oye, pues esto es muy interesante porque vamos a aprender a diferenciar cosas como fetiche, BDSM, entender los conceptos y por qué no decirlo. Bueno, pues atrevernos a lo mejor incluso a lanzar a nuestros partners sexuales, sean cual sea o sean es cuales sean es, bueno, pues un poco sugerencia, por qué no decirlo. Yo en eso estoy. Vamos a ver el vídeo de hoy. ¡Ah, qué ilusión! Los fetiches son un tabú de las relaciones sexuales ya que revelan nuestros deseos más íntimos, muchas veces poco convencionales o directamente rechazados por la mayoría de la sociedad. Y hemos vivido miles de años de represión del placer, ¿no? De represión de la sexualidad. Cuando en realidad nos sienta bien, nos es sano, nos ayuda a tener salud mental. Y por eso quiero enfrentarme al miedo de decir que practico ciertas prácticas que no están bien vistas. Es también el caso del BDSM. Gozar con el dolor o la humillación consentida a la que se nos somete. Como se conoce una serie de juegos sexuales que incluyen prácticas como bondad, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. ¿De dónde nacen los fetiches? ¿Para qué sirven? Fantasear influye directamente en tu líbido y en tu deseo. Mejora tu autoestima. Es una forma de entrenar el darle importancia a tu propio placer. ¿Cómo podemos explorar nuestra sexualidad cuando existe tanto estigma y tabú? Olvídate ya de las palabras raro, bueno, malo. Es perfecto siempre que no genere daños, ni físicos, ni emocionales, ni a mí, ni a mi pareja, ni a terceros. Esté 100% de acuerdo y tenga la capacidad de dar su consentimiento. ¿El uso de la violencia en las fantasías es algo machista? La fantasía de sentirse dominada, sometida, vejada, insultada. Yo diría que es la fantasía más recurrente en las mujeres. Existe la fantasía de violación, existe la fantasía del sexo con violencia, etcétera, etcétera. Y esto no es una cuestión marginal y tampoco, insisto, es una cuestión de deseo masculino. Yo afirmo que eso es un deseo femenino. Si es consensuado, ¿todo vale? Yo tengo la sensación de que estas fantasías de dominación, sumisión, han ido increciendo justamente porque tenemos menos miedo a nosotras mismas y tenemos más claro lo que queremos. Y se puede ser feminista y sentirse sometida en la fantasía. Claro que sí, mi reina, pues eso es que es verdad. Ha habido ahí un par de ellos que tenía el culo muy colorado, también te lo tengo que decir. Claro, bueno, están echando ya unas risas toda la mesa que nos acompaña hoy de ensueño. Bueno, bueno, qué barbaridad. Tengo por aquí a mi izquierda, allá, pues nuestra repetidora, la Lucre, Luc Loren, digital TV host, bueno, pero repetidora de las buenas, DJ e influencer. Y crack, icono también. ¿Quieres añadir algo a este CV, a este LinkedIn? ¿Tú crees que un programa más hablando de cosas hot y soy vuestra colaboradora sexual? Bueno, quieres. Las bajas, los etichismos. Bueno, pues... Lo voy a tomar este boli como una indirecta, porque soy el único invitado que lo tiene. Y tienes dos, además. Claro, bueno, pa'lante. Arola Poc, ella tiene publicado un libro que se llama Lo normal es raro, que esto lo queríamos destacar. Ella es psicóloga y sexóloga, además experta en, bueno, pues todos estos temas picantones de los que vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué te han parecido nuestras reacciones mientras estaban saltando el vídeo? Que tenemos tres años, ¿verdad? No, 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 no. A ver, yo entiendo, para mí son cosas como muy normales. Yo utilizo mucho la palabra normal y raro, porque creo que el raro siempre ha tenido esa mala fama, ¿no? Es que es rarito y tal. No, vamos a cogerlo y vamos a decir qué orgullo el ser raro y que nos gusten cosas diferentes. Y yo entiendo que hay cosas porque son poco habituales. Y a todo esto, hola, que no he dicho nada, me he puesto a hablar sin saludar. Hola, buenas a todos. No, arola, tú siéntete como quieras. Tampoco, o sea, es normal no saludar, también te lo digo de tanto en cuanto. Exacto. En el Zoom tenemos a Fidel Delgado. Él es, bueno, pues un poco de todo, empresario, humorista, músico, chef incomparable, que os sonará pues de Masterchef también. Y próximo colaborador de Genplace, porque claro, estabas ya ofreciéndote a todo aquí, con tus batidoras de fondo y todo, qué barbaridad. ¿Cómo estás, Fidel? Muy bien, muy contento de estar aquí y de poder contaros alguna cosita simpática, erótico, festiva y sobre todo divertida. Oye, Fidel, escúchame una cosa, esos cuchillos los utilizas tú, es tu sala de BDSM. No, mi mazmota es otro concepto, es mucho más spooky. Vale, vale, va, vale, ok, genial. También tenemos a la reina Miss Nina. Hola, ¿cómo están? Cantante reggaetonera, artista multidisciplinar, queen absoluta. ¿Cómo estás, cariño? Bueno, muy bien, estoy aquí en París, perdiendo un poco. Pero qué barbaridad, tía, es que esto es lo que... Y con ganas de hablar de estas cositas que me llaman la atención. Hombre, de darle hasta abajo, cómo no, por último, no por ello, menos importante, tenemos a Raquel Rodríguez, ella es creadora de contenido también influencer. Raquel, ¿cómo estás, cariño? Lo voy, bien, aquí. Bueno, pues yo creo que ya, dicho lo cual, Darío, es el momento de sacar papel y boli y empezar a describir términos y para esto nos vamos a ayudar de Arola para que nos explique qué es un fetiche en materia sexual. Fetichismo, un fetiche en concreto, es un objeto que nos causa, o sea, excitarse a través de un objeto o de una parte del cuerpo de las que no consideramos primarias en la sexualidad. ¿Qué es primario? Las gónadas reproductivas, los peroncitos... Geniales, pechos, culo... Fuera de eso, se considera fetiche. Que ahí hay un debate interesante, porque unas partes del cuerpo nos parece... Les llamamos fetiche y otras no, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejo ahí. Vale, y entonces, ¿el BDSM? El BDSM son todas esas prácticas que juegan con el poder, con la cesión del poder, ¿vale? Hay una figura más dominante, una figura más sumisa y dentro de todas esas prácticas, pues es que puede haber un montón de cosas, desde los azotes que hemos visto en la intro, desde la humillación, o sea, al final lo que define es eso, jugamos con el poder. Yo cedo mi poder a otra persona o otra persona me lo cede y ahí empiezan todos esos juegos. Y BDSM son las siglas que, bueno, pues que engloban un montón de esos juegos. Vale, entiendo lo que queréis decir. Yo no sé si los presentes practicáis alguna de estas historias que se acaban de describir o definir, porque claro, luego después también tenemos otro rango más y es lo que estábamos comentando, que, por ejemplo, pues yo que sé, pues el tema de la orina o alguna otra cosa que realmente no es un objeto, pero eso sería un fetiche. Es que hay que hablar con propiedad, o sea, quiero decirte... Luego es cierto que llamamos fetiche a muchas cosas, y a muchas cosas que son prácticas sexuales más allá de fetiches, ¿eh? Que me parece estupendo, ¿eh? Al final hablamos y mientras nos entendamos, pues ya está bien. ¿Qué pasa con la orina? O sea, podríamos considerar un fetiche como, no dejáis un objeto, un líquido, ¿no? La harina se pueden hacer muchas cosas, desde harina, no, orina. Orina, y bueno, ya con la harina y orina, Fidel ahora nos dirá a ver qué plato nos va a hacer. Muchas cosas con la harina también. Y pues está la lluvia dorada y está, pues bueno, infinidad de cosas que se pueden hacer y podríamos considerarlo un fetiche si te excitas precisamente con la orina. Otra cosa es que te excite con la situación. Es que, uf, hay muchos matices. Hay muchos matices, hay muchos matices. Luke, cuéntanos tú aquí algunos de estos matices. A ver, que saco la lista, ¿eh? ¿Qué queréis? Mis experiencias personales, ¿no? Claro, hombre. Bueno. Pero, ¿cómo no? ¿Qué hago aquí? A ver, yo estuve reflexionando mucho porque pensé, yo tengo que tener un fetiche, ¿no? Y yo creo que uno de mis fetiches son las narices. Es algo en lo que me fijo en un hombre y que es una atracción sexual, ¿no? Es, ay, me parecen unos ojos bonitos o tal, ¿no? Es una, es un, siento una atracción real, pero yo creo que el fetiche también se puede diferenciar en muchas fases, ¿no? Yo no me imagino cómo poner en práctica mi fetiche de narices en el acto sexual. ¿Qué hago? ¿Me follo los agujeros o qué? No, no tiene mucho sentido, pero me pone muy cachondo. Realmente me excita mucho y es algo que veo que es un fetiche. Luego también, pues yo qué sé, yo creo que hay una diferencia entre fantasía sexual y fetiche, si no que me corrija Arola, pero fantasías sexuales podría ser, yo qué sé, pues hacer en un sitio público, ¿no? A mí me gusta mucho el morbo de, ay, que me van a pillar. Claro, lo público. Eso está, yo creo que eso es una buena iniciación. Es que yo, claro, a ver, queremos también iniciar un poco a la gente en un poco sus experiencias sexuales. Entonces, lo público yo creo que, lo público como es de todo. A ver, ¿quién no fue ya en un baño de una discoteca? Claro, bueno, depende qué discoteca. Fabric, a lo mejor no, pero claro. Bueno, ahora ya con las medidas de COVID no sé si sería lo más adecuado de decir, pero... No, ahora no. No se pueden traer dos en dos a los baños, por tanto, sexo fuera y más cosas. Fidel, cuéntanos tú algún salseíto, hijo, que estás deseando tú ya de escupir. Bueno, cuéntame uno, cuéntame uno divertido. Bueno, a ver, venga, voy a empezar de cero a cien en directo, ¿vale? Yo quería comentaros que a veces también, o sea, algo que creo que le puede preocupar a la gente es el hecho de que puedes tener un fetiche o algo, pero que sea fuera de la normalidad. O sea, me refiero, o sea, si todo el mundo tiene ese fetiche de hacerlo en un sitio público, de que le guste que le dominen o ser dominado y tal. Pero, por ejemplo, yo al pertenecer un poquito al mundillo fetiche y tal, a veces he visto cosas que sí que es verdad que creo que salen de lo normal, todo y que creo, no considero que la normalidad sea lo normal. Pero, por ejemplo, o sea, he estado a veces en sitios que la gente le gusta cortarse o coserse. Ay, ¿qué dices? Y, claro, cosas así me parecen realmente, por ejemplo, a mí me parecen muy desagradables, porque sí que es verdad que a mí todo lo que engloba al sexo, a la sexualidad, lo quiero considerar algo, al final, con un fin divertido. O sea, una cosa es que tener un azote, pero no te va a desencadenar un trastorno o un dolor irremediable. Pero eso, a veces he estado en alguna fiesta que creo que se va de madre, porque luego, evidentemente, hay escalones y hay como niveles. Oye, pero danos alguna sugerencia, Fidel, que es que te estás poniendo de pronto fino, cariño. Y es que, claro, en Off the Record, claro. No, queremos alguna anécdota, alguna cosa, algún ejemplo, cómo iniciarnos. Venga. Más allá de una cotid. No, le voy a contar una anécdota simpática. O sea, yo, por ejemplo, tengo varios amigos y amigas que se dedican al cine de adultos. Vale. Pues una vez recuerdo que yo estaba en Barcelona y mi amiga Silvia Rubí y Sara May, que las dos son actrices de cine de adultos... Sí, las hemos tenido aquí en la casa, Silvia, también. Desde aquí le mandamos un beso. Un besito a dos. Recuerdo que, bueno, yo estaba cenando y me llamaron. Fidel, que hay una fiesta esta noche, te quieres venir. Y el único dato que me dieron era que hay que ir vestido de negro y ese embalmes con mitre. En Barcelona, una zona relativamente pija. Y, claro, yo me hice mi idea de que era un tío de dinero que había contratado a las dos actrices para hacer algún show o algo así. Nada más lejos de la realidad. Las cabronas me llevaron a un club de dominación. Que yo, de hecho, no tenía ni la existencia de este tipo de locales. O sea, no sabía que existían. O sea, club de dominación. Entonces, yo llegué ahí, a mi zona pija de Barcelona, con mi politol negro lacos, con mis mocasines, en plan mono. Y eso, acompañado de dos actrices porno que ya se iban vestidas como auténticas dominatrices. Pero, claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegamos al local, yo era el único que iba vestido así. Todo el mundo iba de negro, pero todo el mundo iba vestido de látex, de cuero, lencería y demás. Y era una fiesta especial sangre. Y la gente se dedicaba... O sea, todo el mundo va como con su pareja. Porque nadie suele jugar con alguien tercero o alguien ajeno. Para... Bueno, al final tiene que haber como cierta afinidad. Hay un código, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, los dominantes se dedicaban a cortar y a coser la piel de los sumisos. He de reconocer que... Hijo, que te he dicho iniciación, hombre. No te he dicho aquí que hacer el... El cortanova, sí, ya te digo. Esto no le envidia nada al fiestón canario. Oye, pues esto no es lo que te iba a decir yo, que es muy fuerte que en una fiesta de estas características intervenga sanidad antes por este tipo de cosas, ¿verdad? Que... O la fiesta. Es que ya digo que creo todo y que no creo que lo normal sea lo normal... Pero una pregunta, una pregunta, una pregunta que me llama la atención. ¿Qué se cosían así? ¿Qué se cosían así cortar? Básicamente los labios. Los labios. Y a la vez que sangraban, iban gritando... ¡Ah, ah! ¡No pares! ¡No pares! ¿Qué les pasa a la gente? Nina, cuéntame tú... Nina, mi reina, tú cuéntame alguna cosa. A ver, yo, la verdad que para el sexo soy... Estoy un poco degenerada, pero creo que lo normal. Pero me encanta el sexo. Me lo paso súper bien. Me gusta que me azoten. Pero tengo una cosa que me encanta, que no sé, como dijo Antelucas, en la nariz, pero a mí las orejas. No sé por qué. Me pico mucho. Me pico mucho en la oreja, me encanta chupar la oreja a mi novio. Me parece rarísimo. Pero no sé, es algo que me encanta a mí mucho. Mira qué bonita, Nina, mira qué bonita. Nina, ¿alguna vez? Uy, Dios santo. Bueno, esto aquí... No corre, vuela. No, no, está claro. Literalmente. Y quien no se corre, pues parece que también. A ver, escúchame una cosa, Nina. ¿Y te has encontrado con alguna cosita así extraña que te haya propuesto alguien? A ver, a mí lo que me parece raro y, por ejemplo, que me piden mucho por internet, es fotos de mis pies, que me parecen asquerosos, porque los pies me parecen horribles. Y yo no entiendo cómo la gente le puede poner cachondo en los pies, la verdad. Pero me han ofrecido, en plan, dinero, en plan, por fotos de mis pies o algo así. Mucha gente. Raquel, ¿a ti te han pedido algo del estilo? Muchas. ¿Del pie? De los pies. Sí. Bueno, si se puede rentabilizar. Y son horribles. Bueno, pero... Yo tengo los pies bonitos, lo tengo que decir. Raquel, Raquel, ¿y a ti en tu caso te han pedido algo a nivel sexual? ¿Te han pedido a ti algo, por ejemplo? Es que ahora, por ejemplo, tengo pareja y estoy súper a gusto y empezamos a lo mejor un poco con la coña de, bueno, vamos a escupirnos. Y al final, nos encanta, estamos en el baño, oye, ¿y si probamos con el tema orina, tal, no sé qué? Y al final, por vergüenza, no lo hacemos. Pero algún día pasa algo. Pero lo habláis, que es lo importante. Sí, es lo importante. O sea, o puede una revisilla, pero a mí eso me parece lo más... Lo que pasa es que ¿quién nos enseña, perdonad, es que esto es muy importante, ¿quién nos enseña a estas prácticas? Porque de pronto yo tengo que tirar Darío aquí de una cosa recreativa en la cabeza, que es que también... Vale, yo sacas eso y yo hago el requiebro. Pero, ¿se debe enseñar esto, se debe enseñar estas cosas o simplemente dar la libertad para que cada uno investigue lo que quiera? Esa es una buena pregunta. Debemos, bueno, debemos. Yo creo que está bien tener información de que se pueden hacer muchísimas cosas en el sexo, no solo quedarnos en el A, B y C. Y después está la creatividad y la imaginación de cada uno. Porque es cierto que si tú enseñas, entre comillas, estás pautando. Y entonces estás dando ideas. Que también está bien, o sea, todo tiene su pro y su contra. Yo creo que está bien saber que se pueden hacer muchas cosas. Y luego fomentar nuestra mente erótica, nuestra creatividad, nuestras fantasías y nuestras cosas. Y hablarlo en pareja, es que eso es fenomenal. Porque lo hablas, lo comentas. A lo mejor un día te da la risa, pero otro día lo pruebas. Y me encanta porque Raquel ha empezado poco a poco, porque aquí hemos empezado ya con unos niveles de medical y tal. Que dices, madre mía, vamos a centrar. Luke, tú por ejemplo, ¿cómo has llegado hasta algunos puntos en los que hayas llegado sexuales? A ver, es que es verdad que el mundo de los maricones es un poco, tiene cierta más libertad, ¿no? Porque en Grindr casi no hace falta ni saber cómo te llamas. Que yo llegué a un punto en mi vida en el que prefiero conocer algo de esa persona, ¿no? Pero creo que se ha tenido como más esa facilidad de hablar las cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, el tema de la orina, sí lo he hecho varias veces, tampoco tantas, pero es algo que me ha puesto bastante cachondo. No sé si era un fetiche, tampoco tengo la necesidad de ir repitiéndolo, pero lo he probado. Y al final, aunque estemos diciendo cosas que a simple vista pueden parecer muy creepy, creo que es importante, y ahora me pongo serio, decir que son válidas, ¿no? Antes hemos dicho que las normas son consentimiento, consensuado, que no haya, que no estés causando ni daño físico ni psicológico a alguien. Si hay eso, ¿por qué no vamos a disfrutar de algo que para mí es peculiar? Me parece muy interesante lo que decía, que es lo que hemos hecho siempre, lo que se conocía como minorías, ¿no? Los maricones, las putas, nos hemos apropiado de los insultos. Está guay que ahora la gente que tenga esos fetiches que son peculiares digan, sí, somos raros, cómo mola ser raro, ¿no? Entonces hay que darle un poco la vuelta y ser conscientes de que es importante de que si a ti te gusta y al otro sí, y estáis de acuerdo, pues adelante, ¿no? Siempre y cuando sea legal, ojo, ¿eh? No, no, bueno, o sea, quiero decir, hombre, no sé hasta qué punto ser legal, coser la boca a una persona o no, pero que eso en ese sentido, claro, en ese sentido yo ahí no entro ni salgo, a mí todo lo consensuado me parece bien, pero yo quiero saber, Darío, también un poco, como, insisto, ¿dónde se aprenden estas cosas? Vamos, voy a, quiero preguntarle a, de momento, el punto más alto, por así decir, no quiero decir raro, que ha sido Fidel, porque con el fiesta en la charcutería, ¿cómo se comunica este tipo de cosas? Porque has dicho, has mencionado algo que creo que es muy importante y quiero que me confirme si es así, es el hecho de ir en pareja a estas cosas. ¿Funciona así? ¿Funciona en parejas? ¿Funciona en tríos, cuartetos o la gente más solo a esto? Normalmente yo creo que es en pareja, porque siempre uno adopta como el rol dominante y el otro la parte como más sumisa, entonces es lo más, lo más normal, digamos. Pero cuando son otros roles que no son los de dominación. Bueno, normalmente suelen ser esos, porque uno es el que manda y otro es el que obedece. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo considero que es divertido salir de la rutina y al final no deja de ser un juego de adultos, o sea, el sexo. Entonces yo creo que está bien, o sea, ir probando cosas, unas te gustan, otras no, también es verdad, sin llegar a puntos de culparse y mutilarse. Claro, el límite. Pero el hecho de probar cosas está muy guay. Y también hay un punto, o sea, quiero decirte, el punto performático, eso no lo olvidemos, claro, tú tienes que entrar como hay un poco en el roleplay. Por ejemplo, discúlpame que se interrumpa, por ejemplo, en alguna fiesta fetis que he ido, o sea, que la gente se debe pensar que aquellos siempre son bacanales, que hay un apartado, una parte que sí, pero muchas veces, por ejemplo, yo he ido simplemente para salir de la rutina, como el que va a una obra de teatro de la fura del Faust. Y entonces pues te vistes o quedas con varios amigos del mundillo, luego, por ejemplo, no sé si sabéis la existencia de FetLife. ¿Qué es eso? FetLife es como un Facebook, literal, como un Facebook, pero de fetichismos. Entonces, la gente se puede, o sea, como en Facebook la gente ponía sus fotos del fin de semana que ha estado haciendo una barbacoa con sus amigos, no sé dónde, pues aquí la gente pone fotos de sus pies, ofrece a su mujer para que tenga sexo con desconocidos, busca, yo qué sé, a grupos de gente para tener sexo, o sea, cualquier fetiche que tengas, en FetLife puedes más o menos desarrollarlo o conocer gente un poco afín con tus gustos. Arola, ¿qué pasa? Que sonreías respecto del fetiche que se estaba comentando. Sí, sí, no, yo no voy a dejar solo a Fidel, yo también he ido a fiestas BDSM y al final es eso, es un grupo de gente que se junta en un ambiente en el que no tienen que dar explicaciones, en que no se sienten juzgados, en que cada uno puede mostrar su fetiche, su historia de manera libre y a veces se juega más y a veces se juega menos, yo creo que el concepto juego es importante. Correcto. Estamos para jugar, para pasar un buen rato, con las premisas que sabemos, de que todo sea consensuado, que no nos hagamos daño, que haya unos límites, que no le hago daño a nadie ni a mí mismo, que es sensato, que es seguro, bueno, con todas estas cosas que es como un mínimo, como una base, pero a partir de ahí pues vamos a jugar y hay parejas, también hay tríos, porque ahí puede haber un dominante, una persona dominante que tenga varias personas sumisas o, bueno, pueden haber diferentes combinaciones, está el tema de la vestimenta, un vestido de látex, así de estos, así ajustaditos, bueno, los taconazos. Yo lo estoy viendo ya mentalmente, estando así, a Jeff Bezos, me lo traes ya. Bueno, vamos a retomar este tema de las fantasías, Darío, ahora, pero no sin antes ver qué nos cuenta Maffer acerca de su investigación, su researching alrededor de este asunto. Hola, amigos y amigas, como habréis visto, el programa de hoy va sobre los fetiches. ¿A quién no le ha gustado así en un momento meter un azote, comer un poquito de pie? Pues si tú eres de estas personas que tiene así unos gustos de vez en cuando un poco peculiares o, si no lo eres, pero te gustaría probar, esta es tu sección. Lo primero que hemos querido preguntar a nuestras seguidoras y seguidores es de dónde creen ellos que provienen estas parafilias. Por ejemplo, pueden provenir de traumas de la infancia, ¿no? Pero sí que es verdad que esta persona nos dice que otras cosas cree que simplemente son solo gustos personales, ¿no? Que de repente, pues, es que ese pie es objetivamente bonito. ¿Qué le vas a hacer? Varias personas nos han comentado que creen que al final, pues, el porno que consumimos acaba teniendo algo que ver en lo que finalmente acabamos deseando. Lo siguiente que hemos querido saber es si, a pesar de todo el estigma y todo el tabú que se puede encontrar al decir que te gustan X cosas, si nuestros espectadores, al final, pues, sí que disfrutan de esta sexualidad, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Aquí, la verdad, que por unanimidad, una vez más, sale la palabra comunicación. Nos ponen que lo fundamental es tener confianza con tu pareja. Nos ponen por aquí, sí que lo disfruto, pero solo porque lo hago con mi pareja y tenemos mucha confianza. Y otras personas también nos han puesto que no, pero que es porque al final no han encontrado a la persona adecuada para sentirse totalmente cómodos. Y ya para terminar, la última pregunta que hemos hecho a nuestros espectadores es, ¿qué hacemos cuando nuestro deseo se enfrenta a nuestros valores, las convicciones morales, intentar descubrir el origen de los fetiches puede ser causa, muchas veces, de dolores de cabeza innecesarios? Bastante tenemos ya con descubrir qué es lo que nos gusta, cómo para encima tener que fustigarnos con ello, pensando que tiene algún problema o que proviene de alguna patología. La mayoría de las veces, simplemente, pues, puede ser que tengamos una hipersensibilidad o una respuesta a un estímulo y que simplemente, pues, dejemos de torturarnos y disfrutemos. Hemos montado... Bueno, 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 esto está subiendo de tono ya. Hemos montado a caballos. Sí, sí, sí. Hemos un fuerte de caballos. Bueno, pues, volvemos un poco con el mundo fantasías. Yo quiero preguntarte, Lola, ¿qué función cumplen las fantasías en nuestras ollas? Las fantasías lo que nos permiten es erotizar la mente, es decir, tener la mente en modo perverso, en modo erótico, en modo sexual, o sea, y la mente es lo que nos hace funcionar sexualmente al resto del cuerpo. Quiero decir, si la mente no la tenemos activa en tema erótico, ¿Se nos puede apagar la fantasía en algún momento? Si no la trabajamos, sí. ¿Cómo se trabaja eso? A ver, Arola, mídeme, ya. Porque yo no quiero caer en esas cosas. No, 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 hay que trabajarlo. Bueno, hay gente que necesita trabajarlo más y otros que vienen con la fantasía de serie, o sea, que no necesitan. A mí me gusta mucho que me den sugerencias siempre. Arola, tírame las cosas. Hay que leer literatura erótica, ver vídeos, ver información, ver cosas que motiven para estar fantaseando y mantener, pues eso, esa mente activa en lo erótico. Fantasías. Y quizá, como un tip, a lo mejor podría ser, que creo que tiene mucho que ver también con un trabajo mental, ¿no? El hecho de no juzgarte, de me gusta esto, pero me da miedo a confesárselo a alguien, por lo tanto, no estoy teniendo una vida sexual plena porque estoy yo callada en mi casa, sintiéndome un bicho raro y no puedo disfrutar del sexo. Como a mí me gusta. Entonces, no te juzgues, no te trates mal, porque yo me he tratado muy mal en la vida. Y me he dicho, eres gilipollas. Y no, no soy gilipollas, soy muy moni. Eres muy moni. Y además, a lo mejor, apoyarte en colegas también, en ese sentido, en plan, empezar a compartir. Tener un buen entorno. Hablar con tus amigas, decir, chicas, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo os masturbáis? ¿Qué habéis hecho con tu pareja? Ay, me mola, pues lo probaré, se lo diré, ¿no? En plan, perder ese estigma y que sea más como hablar de, pues del tiempo, de política, algo fácil. Totalmente. Raquel, pero es que mi vida sexual ha avanzado muchísimo desde que tengo un entorno diferente y con el que puedo hablar más. Ahora mismo les digo, pues me encanta que me escupan en la boca y mis amigas como, madre mía, tía, vale, pruébalo y me dices. Lo prueban, les gusta o no les gusta, pero ya lo normalizo más con mi entorno y eso como que me hace avanzar más. Totalmente. Raquel, ¿y qué más fantasías tienes, por ejemplo? Me gusta sonríe. Es que no lo sé, por ejemplo, cuando te mazotes, por ejemplo, me encanta en plan, pero que determinar, súper marcada, que mi pareja me dice, me estoy pasando, yo, no. Yo estoy a gustísimo. Hay que poner, yo eso tengo un truco y es del uno al diez. Yo digo, quiero un azotito del seis. Qué difícil de medir, amor, si te pido un seis, un diez es así, un seis es así. Vale. Sí, claro. Luego, también creo que depende mucho también con quien estés. O sea, lo que dice ella, que ahora desde, por ejemplo, que tiene su pareja o se mueve en un entorno distinto, pues está más satisfecha probando cosas nuevas. Yo también considero que es muy importante la pareja que tengas. O sea, lo digo porque, por ejemplo, cuando tenía el sex shop, no os imagináis la de mujeres que me venían contándome su insatisfacción sexual, que estarían dispuestas o que les gustaría hacer otras cosas, tríos, probar alguna cosa, pero no lo pueden decir porque les da vergüenza decírselo a su pareja. Así que en el momento que alguien encuentra una pareja que puede tener confianza, puede decir algo sin ningún tipo de tabú o sin que lo juzguen, que creo que eso es lo básico, sobre todo para el tema sexual, no juzgar a nadie, al final, pues puedes obtener mucho más beneficio y te lo pasas mucho mejor. No, estaremos hablando por aquí por unos instantes de la masculinidad frágil. Oh, danger, danger, despacito, despacito, papacito, despacito. Nina. Dime. Oye, cariño. Estaba pensando en mis fantasías. Claro. Cuéntanos alguna que hayas cumplido o alguna que te apetezca cumplir. Exacto. Haber hecho tríos y cosas así, lo he hecho, pero me gustaría hacer a lo mejor con más gente. Y lo que he dicho él antes es que también me ha pasado tener novios que son muy cerrados o te juzgan o no quieren hacer cosas y que cuando estás con una pareja más libre pues se pasa mejor el sexo y el sexo es para disfrutarlo, ¿no? Disfrutar de ti misma también, de ti misma. Me encanta tocarme también. Conocerte. Conocerme. Yo tenía amigas que ni siquiera se tocaban o nunca se habían tocado y yo decía pero es que dice si es lo mejor del mundo. Es que... Absolutamente. Pero es que eso. Bueno, voy a abrir ahora la melonada. Sí. Ah, ¿qué? No, no, no. Sí, sí. No, no, nada, nada, eso. ¿Qué es el sexo? Por ejemplo, la melonada del sexo vainilla. O sea, quiero decirte también eso es como hay un sexo de primera y un sexo de segunda. ¿Qué es el sexo vainilla? Claro, el nombre, el vainilla se usa dentro del ambiente. BDSM se usa el término vainilla. Eso lo puse, yo lo aprendí por Cristian Gray. Pues el vainilla es todo lo que no es BDSM. O sea, el sexo más normalito. El antónimo de BDSM. BDSM vainilla, ¿vale? Exactamente. Bajo mi punto de vista, si nos hemos estado... Un misionero muy BDSMero, ¿eh? También. Sí, claro, cada uno puede darle el toque que quiera a lo que sea. Pero quiero decir, si toda la vida nos hemos quejado de que por qué nos imponen un tipo de sexo, pues ahora no podemos ir a practicar sexualidades alternativas en plan superioridad y desprestigiando lo otro, ¿no? Todas las prácticas sexuales pues son igual de válidas y a cada uno le gusta lo que le gusta y si a alguien le gusta el misionero sabiendo que hay otras opciones, probando otras cosas y dicen, no, no, es que yo he probado, yo sé que puedo, yo sé que tal, no tengo prejuicios, pero me gusta el misionero, pues ole por ti, no tienes por qué hacer nada. Pero si a mí me gusta hacer otras cosas, pues ole por mí también. Probar es la opción, probar es la opción. Yo estoy muy curiosa, estoy muy curiosona. Mente abierta al final. Voy a abrir la melonada de si el BDSM es machista o no. No. Madre mía. Pregunto. Bueno. Tenemos debate, Fidel. De hecho, normalmente se considera que la parte sumisa es la que lleva el control porque al final también es la que pone el límite y para nada creo que sea algo machista, al final es algo de dos partes. Sí, para mí tampoco. Sí, el que a ti tampoco, ¿qué pasa, Nina? Tampoco me parece machista porque es algo que quieren hacer los dos. No sé. Otra cosa es que eso que quieres a dominar o algo sin que te hayan dado un consentimiento o permiso, pero es que entonces ya eres un imbécil. O sea, no tiene nada que ver ni con BDSM ni con nada. Es un trastornado. A todo esto quiero comentarle a Darío que si durante estos días quiere algún tipo de práctica diferente con su pareja y alguno de nosotros tiene que hacerle de niñero de su pequeño, estamos encantados. Te lo puedes dejar un par de días a tu peque y te dejamos solo en casa. Ahora que lo has dicho me apetece cuarto y mitad de labio. O sea, que a lo mejor me he pasado por aquí. Yo lo que iba a comentar es puede ser que el BDSM ha entendido por lo general lo que ha llegado al mainstream que misma es más lejos las sombras de Grey que es lo que yo creo que ha llegado un poco a toda la población. No está erigido, no está edificado sobre unas relaciones de poder machistas. A ver, partimos de la base de que todo es consensuado, de que todo es hablado, de que todo es pactado. Eso es un mínimo. Ya lo hemos dicho antes. Pero eso no quiere decir que dentro del BDSM no haya machismo. Hay machismo en toda la sociedad y el BDSM está dentro de la sociedad. También hay actitudes machistas y yo las he visto. Claro, ejemplos como 50 sombras de Grey. O 365, que esa es todavía peor. Ah, bueno, claro. Esa es heavy simpatía. Claro, exactamente. Vaya truñaco, hermano. Exactamente. Bueno, pues el tema de las 50 sombras de Grey. Por un lado, oye, pues visibilizó esto, generó mucha fantasía, avivó, avivó, ya lo he dicho. Avivó, lo estoy diciendo bien, ¿no? El cuerpo y la alegría de mucha gente, bien, perfecto. Pero también mostró un BDSM que tenía sus cositas, porque primero, este tío prácticamente era un maltratador. Ella entraba allí en plan inocente y se dejaba llevar. Tenía un trauma. Vamos a quitar de la cabeza ya y estas ideas de traumas que no tienen nada que ver, ¿no? Y entonces, bajo ese punto de vista, hombre, visibilizó, pero también hizo de una imagen incorrecta. Y en esa imagen pues sí que están todas estas cosas que no son BDSM realmente. Luis Grande. Sí. Sí, no, es que tengo una opinión que todavía estoy formando, ¿no? Porque todos los discursos siempre evolucionan y cada día cambian y es válido, ¿no? Yo creo que tiene un punto peligroso. Yo para nada pienso que todo el BDSM sea machista pero tampoco creo que sea blanco ni negro que el feminismo plantea preguntas que son interesantes que reflexionemos, ¿no? A mí como mujer, claro, yo soy hombre cisgénero, no puedo hablar, pero como mujer que me haga la pregunta de a mí me gusta el BDSM realmente, ¿por qué? O sea, ¿porque me han inculcado todos los patrones etereopatriarcales o porque realmente me gusta? Porque hay veces que a lo mejor sí que tenemos un trauma psicológico o porque han abusado de nosotros o porque hemos visto en nuestra casa prácticas que no eran normales. Entonces, creo que es importante que al menos lo pensemos, le demos la vuelta, lo reflexionemos. Por supuesto, soy de los que piensan que la vida sexual hay que vivirla como a ti te gusta porque esa es la forma válida, pero que nos hagamos preguntas y que realmente lleguemos al fondo de nuestra mente, ¿no? Que sé que es complicado, voy otra vez al tema de la terapia, nos ayudaría mucho, pero bueno, creo que la pregunta al menos sí que está bien hacérsela. Raquel. Sí, no, para... Ha mencionado ya el melón un poco de la fantasía de la violación y... ¿cuál es tu idea respecto a esto? ¿Cómo es tu idea respecto a también... Puede ser, por ejemplo, el sexo como validación que puede entrar también? Este melón tan liviano que te estoy tirando. A ver, ¿cómo lo cojo el melón? Es que es como el feminismo. Una mujer lo que quiere es ser libre y elegir ser sumisa o no serlo. Entonces, creo que no hay nadie, una mujer más feminista que hacer lo que quiera. O sea, en el tema de fingir una violación, a ver, no es lo mismo, pero como cogerle el rol de género de decirle a tu pareja vamos a jugar a que tú eres el fontanero y vienes a mi casa. Obviamente no es lo mismo, pero puedes... Me da un poco... También me da la sensación de que estamos hablando como si la parte sumisa siempre fuera la mujer. Cuando... O sea, no tiene por qué serlo. O sea, yo en mi caso sí que me encanta dominar y ser como el sugar daddy y el papi que lleva la vieja. Pero, por ejemplo, he vivido muchas circunstancias que todo lo contrario. De hecho, por ejemplo, en Madrid está lleno de domingas para... Y al final que son hombres a los que someten. Claro. Incluso de forma indirecta como es mi caso. Nina, una pregunta. ¿Crees que fantaseamos con lo que queremos o con lo que nos imponen? Con lo que queremos y lo que nos imponen. Yo pienso que la gente tiene que hacer lo que le dé la gana y yo qué sé. No sé. Porque lo veas... Yo pienso que... Claro que lo que nos imponen también, pero también lo que tú quieras. Y en este caso, Fidel, por ejemplo, tú que estabas hablando de cómo comunicar los deseos, efectivamente, ¿cómo se establecen entonces las relaciones de estas características para evitar que terminen en abusos o en cosas que no tienen que ser? Bueno, simplemente con algo tan sencillo como es la comunicación. O sea, bueno, comentar otros gustos, qué es lo que le gusta a la otra persona y pues llegar a un consenso, digamos. O sea, por ejemplo, yo, por ejemplo, yo he conocido a chicas que son dominantes en la cama y, por ejemplo, sí he podido tener algo con ellas, pero a mí, por ejemplo, no me satisface de una manera tal. A mí me gusta al final llevar la rienda. A mí, por ejemplo, me han dicho de atarme las manos para hacerme algo palacentero y no me gusta. O sea, por ejemplo, ya me siento como atado y me agobio. En cambio, yo si tengo que atar a alguien, puta madre, ¿sabes? Perfecto. Pero al final eso tiene que haber como una conexión entre las dos personas y que a los dos les guste complementarse. Yo creo que una cosa interesante es ir poco a poco. Hablar, por supuesto, o sea, hay que hablar de que nos gusta y con tranquilidad y sin juzgar. Y luego ir poco a poco. ¿Qué quiero decir? La fantasía es libre. En la cabeza podemos fantasear de todo, se nos puede ir la olla y nos lo pasamos muy bien. Luego hay que ir a la realidad. Y en la realidad más vale empezar poco a poco que pasarse de frenada. Porque si empiezas poco a poco y te quedas con ganas de más, en cualquier cosa de BDSM o en cualquier práctica alternativa, te quedas con ganas de más, oye, pues vas a repetir, como te pases de frenada dices, uy, esto ya no es para mí. Entonces, más vale ir poquito a poco, ir probando cosas, ir estableciendo cada vez límites un poquito más elevados y así se va ampliando el catálogo de posibilidades en nuestra vida sexual, que es de lo que se trata, de meterle variedad y vidilla a la cama. Total. Sí, no quería mencionar simplemente rápido para pasar a otro melón, que también estamos hoy con los melones, fitofilia, por cierto. Para hablar, y ya para terminar el tema de dominación, cuando es él el dominado en una relación heterosexual, no hay un, menos desde fuera puede verse así, no hay un perfil socioeconómico bastante claro. hay un poco de idea de eso, yo creo que tiene parte de estereotipo, en el sentido de estos hombres superpoderosos que necesitan en la cama sentirse que no toman decisiones y que se dejan llevar y tienen ese perfil sumiso. Yo creo, los hay, pero yo creo que también hay estereotipo en ese tema, hombres que sean sumisos, los hay de... Sí, de clase obrera. Exactamente, no hay un perfil... Si te imaginase ser un magnate, ¿no? Total. Es lo único que puedo optar porque las visiones no los tiene, pero es esa parte. Exacto. Esa es la conexión. Y alternativas dentro del BDSM, o sea, que te gusten situaciones que te hayan llegado a ti como sexóloga o que tú hayas escuchado, aparte de lo de la costura de la boca, que eso me ha parecido altamente llamativo. Es que eso es muy heavy, eso ya entra en temas de medical, que se le llama, que bueno, pues ya entras a coser, a pinzas, a... a... Bueno, sondas por la uretra, o sea, cosas muy heavy. Claro. Cosas muy heavy. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que las personas que lo hacen para ir bien han de ser conscientes de lo que están haciendo, asumir los riesgos y disfrutan con eso. No tenemos que pensar que están sufriendo, están sufriendo, pero están disfrutando. Claro. Y por ejemplo, y lo de los globos y estas movies... Los fetiches, vamos a fetiches más... Más... Inocentes, ¿no? Comparado con meter sondas por la uretra. ¿Qué es lo más raro? Raro entendido por poco común. Sí. ¿Qué te ha llegado? Es que a mí me cuentan muchas cosas, porque la gente tiene ganas de contar su sexualidad y su vida, sobre todo cuando encuentran a alguien con quien hablar que no les juzgue. Entonces, me cuentan muchas cosas, desde fetiche por parches en el ojo, por botas de agua, por el ruido del secador del pelo... Eso es verdad, en blanco, yo lo escucho tanto. Es que relajan mucho, a unos les excita, claro. Por yesos, piernas y brazos enyesados, gente que se excita con eso, o tenerlo, o ver a otra persona con ese yeso. ¿El enyesado del brazo? Con el yeso psico. O sea, todo el proceso y también tener un brazo enyesado, una pierna enyesada. ¿Qué es lo que es susceptible de sexualizar? A mí me pasó que una vez... Ah, el gigantismo. Ay, perdón, el gigantismo me encanta. ¿El gigantismo? El gigantismo, sobre todo son hombres que les excita ver a mujeres enormes, diosas enormes, gigantas. ¿Dibujos? Photoshop. Photoshop es el gran aliado de esta fantasía erótica. Figuras etruscas, así, claro. Y entonces, te hacen montajes, a mí yo tengo bastantes seguidores que juegan un poco con mis fotos y hacen montajes y me ponen a mí, pues, enorme en la ciudad de Barcelona y ellos pequeñitos y aplastados o lo que sea. Y me parece maravilloso. O sea, me parece tanta diversidad. O sea, es que poder escuchar a la gente que te lo explica con esa pasión, que te explican lo que sienten, cómo lo viven, cómo lo disfrutan, es maravilloso. Vamos a abrir la mente, por favor. Hablemos de perversiones, claro, está claro. Porque no nos tiene que gustar todo, obviamente, cada uno tiene sus gustos, pero escuchar a otra persona hablando de lo que le gusta, ¡guau! ¿Qué querías contar tú, Lucre? No, nada, lanzar el mensaje, porque me he dado cuenta conectado ahora que hablaba de la ropa, los fetiches yo creo que están mucho más cerca de lo que nos pensamos y están, o sea, en todos nosotros. Y una vez me follé a un tío que le encantaba que fuera pijo vestido, en plan camisa. O sea, Fidel, tú el día que ibas con el polo de la cos, lo hubieras petado con este tío, ¿vale? Pañales. Y le decía, por favor, ponte una camisa de Ralph Lauren, tal, no sé qué, tal, y le gustaba que fuera como pijito, ¿no? Entonces, eso es un fetiche que he vivido y... Conectaremos experiencias. Fidel, Nina, como nos tenemos que despedir de vosotros, decidnos algo así, final, un minutito. Me ha dado curiosidad todo lo que ha contado él, porque siempre me dio curiosidad ese mundo, pero no... Creo que un día me metería, pero tenéis que saber con quién, conocer a gente del ambiente y todo eso, y gente abierta. Yo un día te llevo una fiesta, chachi. Ah, vale, háblame cuando estés en Madrid y me llevo a una fiesta. Venga, seguro, luego te escribo. Pues ala, chicos, Fidel, Nina, muchísimas gracias, cariños, por este ratito. Y nada, y a seguir dándole al tema. Yo qué queréis que os diga. Claro. Y a ver que nos cuenta nuestra rata de confianza, eh, Borja, por favor, mira a ver. Ha sido malo. Sí, sí, además de siempre. Fumo porros desde los 12. No te oigo. Una vez robo una Blackbird. Voy a cagar en tu boca. Cuando te acostumbras a comer pasta con atún, tampoco es tan grave. Seguro que ni rehogas la pasta con ajo. Mmm, sí. Eres una sucia rata sumisa. No sé, supongo. Sabía que me iba a dar. ¿Quién es tu dueño? Zuckerberg. Mío y de todos. No te oigo, guarra. Ah, mira, esta vez no me has dado. Estos cambios de estructura son súper agradecidos por el espectador. Calla, esclavo. Esclavo, ya te digo. La cuota, las trimestrales, la declaración. ¿A quién pertenece este asno? Joder, me estás poniendo bonito. Vaya, tenemos un caniche rebelde. Mmm. Bueno, pues vamos a ver cómo andan de fetiches nuestra juventud. El papo, pero bueno, qué alegría que tenemos de vuelta por aquí a Ismael. Tónia, él es estudiante de Historia del Arte. Tiene muy claro que no va a trabajar nunca además porque ya nos lo dejó claro en nuestro anterior programa. ¿Cómo estás, Ismael? Pues fatal, como siempre, definitivamente. No dudo nunca en cuanto a esa pregunta. Estupendo, pues me alegro que sigas firme y asertivo en tus declaraciones. Por otra parte, tenemos a Yasmina Orgea. Ella es estudiante de Educación Infantil en la Complu. ¿Cómo estás, Yasmina? Muy bien, la verdad. Ahora sí puedo decir que estoy bien. Ah, pues mira, siempre nos gusta traer aquí contrastes, ¿no? Contrastes. Bueno, voy a empezar preguntando, no sé si habéis seguido un poquito el programa. ¿Cómo veis este tema de los fetiches, Yasmina? ¿Tenéis alguna fantasía? ¿No? ¿Qué os parece? Bueno, a mí me parece... O sea, yo personalmente no tengo ningún fetiche porque la verdad no sé, no me llama... O sea, no hay algo que tú digas me llama la atención y me pone súper cacho. No. Pero es verdad que sí que las manos es la única parte del cuerpo que diría que me fijo bastante y que... O sea, como que antes de tener relaciones sexuales con una persona me tiene que atraer eso. Pero realmente tampoco lo considero un fetiche, simplemente que... Qué bueno que me fijo y me gusta. Pero que lo respeto un montón a la gente que tenga fetiches y eso. Y Ismael. Respeto a las manos feas. Respeto a las manos feas. Respeto a las manos compadrastros. Ismael, ¿tú, cariño, tienes algún fetiche? ¿Te apetece iniciarte en este mundo de probar otro tipo de estufes? Cuéntame. Pues no, mira, yo la verdad que fetiches no tengo ninguno y tampoco planeo en tener ninguno y me parece completamente correcto también y normal. O sea, no... Quiero decir, dentro de la normalidad, ¿no? Un poco buscando sobre el tema también encontré que el fetiche, realmente, yo que soy estudiante de Historia del Arte, lo tengo que decir, tengo que dar esa pedantería, el fetiche en origen es un objeto externo a nosotros al cual le damos un valor mágico superior a nosotros y lo veneramos. Yo creo que esto ha pasado así desde tiempos inmemorables y en el 1911 podemos encontrar imágenes y ilustraciones en las que se ve un hombre besando los pies de una mujer y medio corriéndose por este hecho, ¿no? Entonces, yo creo que este hecho de los fetiches y todo es algo que ha existido siempre y que se ha desarrollado hasta el día de hoy y en el día de hoy es un poco una cosa sin mucho sentido. Que no tiene mucho sentido a día de hoy los fetiches, dices. Sí, como, bueno, yo que tengo una visión un poco más misántropa del mundo, creo que en la actualidad somos un poco pollos sin cabeza y que los fetiches ahora mismo son unas cosas que, bueno, pues nos las creamos a partir un poco del instinto, del instintivo, de decir, me gusta esto, pues me atrae, pues ahora de repente es un fetiche y que no deberíamos teorizar en cuanto a ello. Yo creo que viene un poco en cuanto a la individualidad de una persona y ya está, pero no teorizar ni, ah, pues existe esto y hay comunidades de lo otro. Yo creo que cada uno tiene sus propios fetiches, sus propios mundos y ya está. Yasmina, en tu caso, por ejemplo, te daría vergüenza o algo así hablar con tu pareja de alguna preferencia que puedas llegar a tener en un momento determinado. No, desde luego, lo veo súper importante. O sea, creo que es que lo primero que tienes que hacer es hablarlo con tu pareja. No, vergüenza en absoluto. La verdad. Y hay algo en el que, o sea, quiero decir, ¿cómo descubrirás esto? Porque quiero decir, también no es lo mismo preguntarle a una persona de 40 años cómo se siente en torno a este tipo de prácticas o que piensa que una persona a lo mejor de 20, que se está aproximando a sus primeros encuentros sexuales, etcétera. Entonces, ¿tú cómo lo ves así en un primer golpe de vista? A ver, yo diría que probándolo. O sea, como invitando a ver si le gusta y tal. O sea, creo que es la mejor forma para ver realmente si la obtienes o no si te apetece practicarlo y eso. ¿Alguna vez alguien te ha propuesto alguna práctica así como un poco más curiosilla? No, o sea, lo más raro que me han preguntado o que me han pedido ha sido lo típico de pues si te pones este look la verdad que mucho mejor, no sé qué, pero así tampoco, algo muy raro no, la verdad. Y, por ejemplo, en el caso de Isma, ¿crees que algunas de estas prácticas de las que hemos hablado incluyen violencia o son machistas? Bueno, claro, como ha dicho también una colaboradora que he escuchado, yo creo que el machismo está presente en la sociedad y por lo tanto en el sexo también. Y el machismo en sí es pues de alguna manera una cosa muy psicológica de la necesidad de estar en mando, de la necesidad de tener el poder y en el sexo pasa lo mismo. Muchas de las filias y de los fetiches tienen que ver con un background psicológico en el que pues una persona quiere sentirse en poder o quiere sentirse sumisa o quiere sentirse equis y entonces todo lo interiorizamos y lo exteriorizamos con el sexo. Bueno, pues Isma y Yasmina nos quedamos con esta historia, espero que estéis muy bien, que practiquéis todos los deseos que tengáis y nada, y os mandamos un besito muy grande, Play Zero, desde aquí. Otro de vuelta, Inés. Adiós, chicas, que vaya muy bien. Bueno, como siempre nosotros acostumbramos a hacer una rondeta final de ruegos, preguntas, reclamaciones, lo que os gusten, anuncios incluso. Lucre, empiezo por ti. Tengo que romper el hielo, ¿no? Claro. Declaración final, ¿no? Bueno, yo creo que es importante lanzar la idea de que no estás solo, que a lo mejor hay alguien que nos está viendo y se siente un bicho raro. Yo creo que en pleno siglo XXI el bicho raro es quien juzga a todas esas personas disidentes cuya identidad o gustos salen de la norma, ¿no? Vamos a entender ya que tener un fetiche que sale de la normatividad es normal y que es bonito hablarlo. Y les digo que creo que es normal que a veces sientan miedo, que creo que es normal sentirse solo y que no tienen que tomar la decisión ya de decir pues lo voy a comunicar, voy a dejar de juzgarme, no. Creo que cada uno tiene sus tiempos pero que nadie te diga cómo tienes que vivir. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Solamente, solo titulares, ¿eh? Hombre, cariño, yo es que tengo un discurso súper enterorizado. No, no, no. Espectacular, espectacular. Arola. Es que no sé qué aportar, esto ha sido maravilloso. Pero sí, decir que cultiva tus diferencias porque al final lo que te hace diferente es lo que te hace raro, pero raro en positivo, único, eso es lo bonito de cada uno, ¿no? Y sobre todo que nos queramos más a nosotros mismos, que no pensemos que lo mío es raro, que yo soy rarito, que no, porque si nosotros vivimos nuestras cosas, nuestras rarezas, veréis que utilizo mucho la palabra raro pero es que porque me gusta quitarle esa connotación negativa, pero si cada uno vive sus rarezas de forma natural, lo transmitirá con naturalidad, lo vivirá con naturalidad y todo será maravilloso que la sexualidad es para disfrutarla y pasarlo bien. Hombre, que sí. Raquel. Perdón. Como dicen ellos, todo el mundo tiene su momento. Yo hasta hace muy poquito no sabía lo que me gustaba, no sabía absolutamente nada y he progresado mucho en mi vida sexual. Entonces, el encontrar una pareja sexual, no tiene por qué ser tu novio o tu novia, es yo creo que muy importante y me encanta que mis amigos digan que soy rara porque lo disfruto. Es así. Pues ahí lo llevas, Darío. Mira tu gente joven. Mi fantasía sexual es que no se despierten los niños. La barra está muy baja, muy baja. Me conformo con respirar prácticamente. Bueno, pues esa es la tuya y mi fantasía sexual es que vosotros charléis con vuestros colegas, por supuesto, abiertamente de este asunto y que por qué no decirlo. Bueno, pues vayáis explorando ciertas cosillas si os apetece y si no, pues nada. Todo muy progresivo, no accedas a cosas que no te apetecen. Esto ha quedado más claro que el agua. Y los niños de Darío, pues a ver si esta tarde se puede echar la siesta un poquito y tú te puedes echar también otra. Si no, estoy grabando Hemplays. Hombre, si no estamos grabando Hemplays. ¿Cómo no? Otra fantasía sexual, que nos escribas a hemplays arroba retv.es, que nos pongas un comentario, que le des un like, que nos sigas en Instagram, mi vida, hombre, que para eso estamos. Así que nos vemos en el próximo capítulo y os mandamos un beso pues muy grande, cariños. Muaca, muaca, dadle ahí duro a vuestros burros a lo que os apetezca. Picachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!